Actualmente más de 2.500 afiliados a la EPS Café Salud se encuentran sin atención en salud en el municipio de Sonzón. Ante esta situación, se adelantan las gestiones necesarias para que dicha población pueda ser atendida a través de la S. Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Tenemos 2.600 afiliados, estamos esperando que desde Bogotá autoricen que se firme el convenio con la S. Hospital San Juan de Dios para poder atender a todas las personas que están afiliadas a esta EPS, porque como todos ya sabemos el cierre de la EPS que ellos tenían acá, pues ya la EPS no existe, entonces el contrato se debe firmar con la S. Hospital de Sonzón. Estamos en la espera y presionando a través de la S. Salud, yo lo he hecho desde la Secretaría, para que este contrato salga rápido y podamos empezar a darles atención a través del Hospital San Juan de Dios de la localidad. No se está brindando la atención que normalmente debe brindar una EPS, por lo que no hay contrato, pero si alguna persona requiere una atención de urgencia, la atención de urgencia la debe brindar el hospital y de hecho lo está haciendo. Cualquier persona que no sea atendida por urgencia, pues puede acercarse a la Secretaría de Salud y hablar conmigo o con alguno de los funcionarios de la Secretaría de Salud para que nos comuniquemos con el hospital y poder atender a estas personas, pero las urgencias se deben atender en cualquier lugar del país, así no se tenga contrato. La Secretaría de Salud también se refirió al posible retiro de la EPS Comeba del municipio. Comeba había iniciado un proceso de retiro de los municipios donde tenía menos de 5.000 afiliados. En Sonzón cumplía con ese requisito, pero la Super Salud no le ha autorizado el retiro, entonces en Comeba nos siguen atendiendo normalmente con todos los procesos, medicamentos, exámenes en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Ante el posible retiro de Comeba del municipio, varios de sus afiliados se han trasladado durante los últimos meses a la nueva EPS, la cual presta sus servicios a través del hospital.